Yo le mando al celular A mi chula, deja sola a sus amigas Pa' venirse y disimula, ella no cuenta na' Es una super star, le gusta que la lleve al cuarto y que la ponga a volar Porque como papi Kofi nadie se lo hace Le gusta que yo le muerde y que le arranque el traje Despacio, rápido Si estás con Kofi Music tu novio es un intento Exclusiva y fina como sus amigas Yo también quedo con ellas pero luego me investiga Se pone celosita y ya dice que le excita Que bebamos toda la noche y que la tumba en mi camita Esa tipa es una artista, salió de una revista Con ese pellaqueo se hace dueña de la pista Me dicen el Pantera, mami, ¿cómo tú te llamas? Deja ese palomo y dile que tú no lo amas Vamos pa' la barra a tomarnos un par de chupitos Llego con el coffee que los dos estamos ricos Hablemos, tomemos, mientras nos conocemos Sin temor alguno deja que nos devoremos Eres lo más lindo que he visto en la discoteca Suéltate conmigo y te devoraré completa No soy de esos tipos, yo te brindo el planeta Soy el dueño de la calle y eso no tiene receta Llámame esta noche a menos cuarto Que paso a recogerte con mi Audi y te te blanco Tranquila, que si ves que tardo Estaba resolviendo par de asuntos en el banco Fina, con piel canela, siempre les compongo No queremos mujeres finas, queremos actrices porno Que no den hasta abajo Que la amba el bicho para ya sea su trabajo Me encanta verla modelándome desnudas Dale por detrás Dándole bien duro siguiendo el compás Y que su novio sepa que es una cornuda Vete para acá, dedicame un movimiento De arriba abajo sube y ya me tiene violento Y más de mis pensamientos Esto comienza, toma asiento Soy tu daddy, quiero cazar tus bunny Si el alcohol no te hace efecto, fuma los flores necesarios Hagamos mi postura, déjate llevar por la locura Quiero que me lleves a tus curvas de aventura Me la llevo al hombro contra la pared Nuestro cuerpo desnudo se funda en piel con piel Yo no sé ni cuándo te volveré a ver Aprovechemos el momento como si no hubiera amanecido Baby tú me conoces, soy el del desafío Me dice que traiga dos panas pa' formar un trío Que la carice el toto como si fuera un trofeo Y que le cante al oído mientras le meto los... Ella no es de broma, es adicta el bellaqueo Y llama al combo cuando quiere un buen vaqueo Cada vez que me llama voy, sabe que como yo no hay Se me trepa encima pero siempre yo le doy Aparte el bellaqueo también le meto al freestyle Y siempre se escabulle pero no te escapas hoy Dime mami ¿Estás con ella todavía? Nah, ya no mami Llámame ¿Me prefieres a mi? A ti siempre papi Y si nos juntamos todos en el pare Mucho cash, mucho flow, millonare Y me daré que tú vas a hacer si le llego con mi como y nos robamos a tu mame Que soy yo el bandera Tú sabes Ja, 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 ja Un saludito pa'l junco Y un saludo a la familia Piquico Aloy Limón Mobbing Paul Javi Loco Simón Papi cuando los grandes se juntan no hay competencia que valga Ya tú me entiendes O volvimos a tirar por el suelo ¡No! Yeah! 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 Yeah!